La asociación BioMás es una organización sin ánimo de lucro. Nuestro principal objetivo es la conservación de la naturaleza a través de la educación de sus futuros profesionales. Porque en BioMás creemos que sin una buena educación y sin una buena formación, no seremos capaces de conservar la naturaleza que tanto nos apasiona. Cuando escuchas formación, quizá pienses que estamos todo el día así. Así o así. Pero la realidad es que estamos todo el día así, así o así. Ante el auge del turismo masivo, los viajes intercontinentales y el postureo en los lugares más emblemáticos del mundo, nosotros proponemos viajes culturales y educativos, de ciencia ciudadana, de formación, de educación para la conservación de la naturaleza, donde cualquiera puede participar y enfrentarse a la realidad de la conservación en los lugares donde ésta es más necesaria. Viajamos a estaciones de investigación y reservas privadas o comunitarias. Lugares menos conocidos, de acceso restringido a la conservación, a la educación y a la investigación, donde nosotros podemos llevar a cabo nuestro trabajo y nuestro viaje tranquilamente, sin batallar por hacernos un hueco entre los turistas haciéndose selfies. Si quieres viajar, si quieres aprender, si quieres ser partícipe de la conservación de la naturaleza como un actor y no simplemente como un espectador, nuestros viajes y cursos son la perfecta combinación para ti. Visita nuestra página web para ver la amplia variedad de cursos que ofertamos en distintos países y ecosistemas, con distintas especies y en espacios todos ellos espectaculares. Desde costas tropicales repletas de coloridos arrecifes, hasta cumbres montañosas cubiertas por glaciares, desde bosques llenos de gorilas de montaña, hasta rayas con miles de tortugas, desde ríos mediterráneos hasta selvas mexicanas, desde mares rebosantes de ballenas, hasta sabanas repletas de elefantes, rinocerontes o jirafas.